¿Qué es la presentación de la planta de Sousa? Y como primer punto, el objetivo. ¿Por qué nos invitaron a nosotros a compartir este tema de experiencias relacionado a buenas prácticas? Algo que a mí me pone muy feliz es que la persona que estuvo anteriormente ya puso la columna vertebral de mi tema que son buenas prácticas de manufactura. Entonces, eso me va a permitir ganar tiempo. Sin embargo, el objetivo que estamos poniendo para estas sesiones es el siguiente. Compartir experiencias meramente prácticas. ¿Por dónde hemos pasado? ¿Por dónde nos hemos caído? ¿Y qué es lo que estamos haciendo para obtener resultados diferentes? A manera general, llevamos 18 años trabajando con el gobierno japonés para tratar de eliminar pérdidas. Pérdidas a nivel manufactura en el ámbito de la industria lechera y actualmente en el área de industria de bebidas espirituosas. Vamos a hacer la plática de ejemplos prácticos y realizando un refrescado, un refresh, conceptos básicos. Bueno, la parte de higiene, ¿verdad? Nosotros tenemos claro que es la conservación de métodos para prevenir la salud, para mantener la salud y prevenir enfermedades. Además, particularmente nos interesa la higiene de los alimentos. Y si nos apegamos a la norma, cuando hablamos de prácticas de higiene, palabras más, palabras menos, estamos hablando de buenas prácticas de manufactura. Los que están anotando, esta es la parte que me gustaría compartir con ustedes. Y en estos 18 años hay cuatro cosas que nos han permitido tres personas grandes en lo que es la industria de implementación de estos sistemas. Una de ellas es Tokutaro Suzuki, murió en este año. El profesor Nakayima murió el año pasado. Y el profesor Nakama. Entonces, estas tres personas son las que nos han permitido conocer aquellas cosas que nos pueden ayudar a eliminar las pérdidas. Y en esta ocasión, yo tengo dos premisas. La primera premisa es que los recursos siempre son limitados. No hay dinero y lo que hagamos va a ser aprovecharlo adecuadamente. La segunda premisa, hay que considerar que la inocuidad es una pérdida. Partiendo de esta premisa, hay cuatro postulados que nos están permitiendo conocer a estas grandes personas. El primer de ellos dice lo siguiente. A nivel mundial, hoy en día, las empresas están compitiendo en cuatro cosas a nivel mundial. La primera de ellas, ¿cuál creen ustedes que es? Y hubo un gran silencio. ¿Cuál es la primera cosa que están compitiendo las grandes empresas? Dice una, dice dos, calidad. La primera cosa que están compitiendo las grandes empresas, porque no lo encuentran, número uno se llama riqueza espiritual. La gente tiene mucha hambre de tener esa satisfacción con su ser espiritual, con su ser querido, con sus compañeros. Y eso se ve que hace falta mucho en las compañías. La riqueza espiritual es una gran área de oportunidad que nosotros buscamos a nivel internacional. La segunda se llama calidad efectivamente. La tercera, costo, y la última, muy interesante, que lo abre en un libro de la quinta disciplina, se conoce como esto, velocidad de respuesta. Nos están diciendo que hay ciertos retos que se tienen que realizar en breve tiempo, pero ¿qué tanto escuchamos, adoptamos, aplicamos, implementamos y mejoramos? El cuarto reto que estamos compitiendo, todas las empresas, se llama velocidad de respuesta. Recapitulo, número uno, riqueza espiritual. Número dos, calidad. Número tres, costo. Y la cuarta es, cada quien tiene que buscar cómo con su equipo de trabajo tiene una velocidad de respuesta rápida. Son cuatro cosas que nosotros estamos aprendiendo para poder tener esos resultados. La siguiente lámina, quiero hablar de la frase del día. La frase del día se llama inocuidad. Cuando yo diga inocuidad, ¿me pueden hacer el favor de repetir que no hace daño? Una, dos, tres, inocuidad. Bueno, estuvo muy bien, nada más que si me permiten repetir otra vez, agradecería. Inocuidad. Que no hace daño. Entonces, la frase del día, que quiero que se lleven en sus casas, a sus casas, a sus escuelas, a su trabajo, es inocuidad. Y cuando hablamos de inocuidad, creo que aquí hay muchos chefs, hay expertos, hay maestros, hay cocineros, hay de todo. Pero el envasado es una gran cocina. El envasado es una gran cocina. Y yo estoy de acuerdo con el comentario que hizo el compañero que hay cierto tipo de perfil que tienen todas las empresas. Y yo estoy de acuerdo con la diversidad en el perfil y es lo que nos hace diferentes. Siendo una cocina, cada quien tiene razones diferentes. Si ahorita yo los invito a comer con mi suegra, o los llevo a comer a la cocina de la empresa, ustedes van a probar el mismo platillo, pero con diferente sazón. Y eso es lo que hace rico a cada una de las empresas tequileras, la diversidad. No por eso, coincido con el anterior expositor, tenemos que dejar de hacer ciertas actividades que nos garanticen que lo que hacemos, como inocuidad, que no hace daño. Al final de cuentas, nuestro objetivo es ese. El envasado es una gran cocina, esa es la analogía. Y la limpieza y los cuidados que tenemos que seguir son los estándares. Pre-requisitos, controles operacionales, todas aquellas actividades que nos van a garantizar la inocuidad del producto, que no hace daño. Muy bien, cuando hablamos de limpieza, limpieza es un término muy general. ¿Verdad? Cuando nos dice nuestro esposo, estamos en domingos, queremos dormir, y nos dice, ayúdame a hacer la limpieza. Limpieza es muy general. Limpieza en los puertos, limpieza en los baños, o frega la estufa hasta que quede limpia. Perdón por la expresión, frega la estufa hasta que quede limpia. ¿Cuál es el estándar? ¿Cómo yo voy a saber que ya está limpia? Esa es la esencia y ese es el lenguaje que buscamos con ese tipo de normas. Y déjenme decirles algo que también hemos aprendido con el gobierno japonés. Cuando las normas no están muy claras, como decía el expositor, que hace falta cierta actualización, eso es un área de oportunidad para que cada planta lo interprete de acuerdo a sus necesidades y haya esa diversidad. Lo importante es cuando se unen esas plantas hermanas y comparten esos conocimientos, como es el caso del día de hoy. Si hablamos de desinfección y reducción de microorganismos, y todos los chefs que están aquí, nos referimos a la gente que participamos, a la gente que lavamos el tequila. Bien, cuando hablamos de contaminación, cuando hablamos de contaminación, el término es muy amplio, pero déjenme decirles por qué estamos relacionando la inocuidad con estos objetivos. El gobierno japonés está muy enfocado y quiero tomar una parte buena. No vengo a evangelizar el gobierno japonés, no vengo yo, vengo a compartir buenas experiencias y para que cualquier empresa que haga tequila, tome lo bueno, lo implemente y lo que no lo deseeche, lo deje pasar. Pero lo que nos dice es que el gobierno está muy interesado en los próximos 20 años en mejorar el agua, el consumo de agua, en mejorar el consumo de electricidad, de energía en los próximos 15, 20 años. Hasta allá van los esfuerzos. Obviamente, para ellos es bien importante la calidad, que esa es la parte que yo estoy sacando para compartir hacia ustedes. Cuando hablamos de calidad, estamos hablando de que en un año, ¿cuántas partes por millón tienen de defectos de calidad? Dice una. Dice dos. Estoy hablando de producto terminado. ¿De qué nivel de calidad estamos hablando? Estoy hablando del gobierno de Japón, particularmente una planta japonesa. Si tuviéramos que comparar los indicadores de calidad en partes por millón en defectos, ¿en qué unidades creen ustedes que andan los defectos de calidad de estas compañías? Cero partes por millón en un año. Cuando nos compararon, nosotros estábamos arriba de uno, cuando nos evaluaron. Pero hace dos años alcanzamos a 0.1. Es 0.01 partes por millón de defectos de producto terminado. Entonces, lo que es interesante en mi plática es cómo hicieron eso. Esa es la parte central que se está centrando en mi plática. Sin embargo, los indicadores tradicionales no son suficientes. Hay una velocidad de respuesta. Nos están pidiendo indicadores que ya están medio absurdos, por así decirlo, si empezamos a analizarlos. ¿Cómo cuál? Tengo dos de ellos. Uno de ellos se conoce como el número de veces de pisos secos que se tiene en una producción de ocho horas. ¿Cuántas veces logra mantener un operador en piso seco en una corrida de producción de ocho horas? Y empezamos a contarlos. Porque ellos no tienen ni una. Al tener botellas rotas, que es otro indicador, en un año, una empresa que envasa una bebida similar a tequila, en un año se le rompen tres botellas. Por las causas habidas y por la bebida. Sea del proveedor, sea sincronización de bandas, sea que se le cae una persona, tres botellas en un año, ruptura de botellas. Si me preguntan a mí, yo creo que en una hora, si son veinte, son poquitas. Pero eso es hablar de inocuidad. Entonces, quiero sensibilizarnos del tipo de indicadores que nos están pidiendo, y que parecerá absurdo, pisos secos, número de botellas rotas en un turno, ¿cuántas botellas se rompen en un turno? Independientemente de cómo venga el material. Si hablamos de contaminación, y poder eliminar esos componentes, quiero decirles que no es ningún secreto, y no es ninguna magia. Voy a hablar de dos cosas en particular. La primera de ellas es, ¿qué le estoy ofreciendo yo al trabajador para que pueda alcanzar esos resultados? Hablo como el área de operación. No estoy hablando como el comité de gerencia. Si mi operador, si mi colaborador necesita tener esos resultados, ¿qué necesita de mí? Hay tres cosas importantes. Número uno es credibilidad. Credibilidad. La credibilidad es muy importante. Y a nosotros nos ha costado mucho trabajo decir y hacer algo. Yo he visto gerentes en otras plantas, que vamos al baño, y terminan de hacer sus necesidades, y cuando salen, no se lavan las manos. No hay credibilidad entre lo que pedimos y lo que hacemos y lo que le pedimos al operador. El número dos es, ¿qué tanto está involucrado el equipo gerencial en las actividades que le estamos pidiendo al operador? El número tres, para alcanzar grandes resultados, necesitamos un gran líder. Son tres cosas que se requieren para poder alcanzar esas tres cosas, y está en manos del comité de gerencia. Eso no es del operador. Pero, ¿qué le estoy ofreciendo yo al operador? Lo siguiente. Hay una herramienta que publicamos en Japón, a través de YES, YES es Japan Efficient System. Hay una metodología que desarrollamos con los operadores, y que se vendió, se presentó en un foro con Toyota y Honda. Esta metodología que desarrollamos es cómo resolver los problemas de los operadores cuando las líneas están fallando, sin que le metas tanta ingeniería, cómo el paso a paso para que resuelvan los problemas y puedan eliminar este tipo de anormalidades. Esta metodología se llama 6 Gens, no hay nada publicado a nivel mundial, está patentado por esta compañía, y pues apenas está en japonés este libro. Está publicando, nació en México, es una contribución que estamos haciendo hacia los operadores. Y en esa metodología hay un principio que se conoce como el principio de funcionamiento. Principio de funcionamiento. ¿Qué significa esto? Y estoy preparando el terreno para lo que viene más adelante. Principio de funcionamiento es cuando compras tú una televisión, lo primero que haces es sentarte y leer el manual. ¿Verdad? No. Cuando compramos un equipo nuevo, un iPad o unas bocinas, y vamos al Best Buy o donde ustedes quieran, lo primero que hacemos es llegar y mantener el manual. Y es lo último que hacemos. Entonces, esta metodología lo que te dice es que el principio de funcionamiento es la manera de cómo deben funcionar las cosas. Es parte de la cinturidad. Y nos aplica también a nosotros. El principio de funcionamiento maneja cuatro, da respuesta a cuatro preguntas. Número uno, ¿qué mueve a qué? ¿Qué mueve a qué? ¿Qué transforma a qué? ¿Qué sostiene a qué? ¿Y qué empuja a qué? Si nosotros damos respuesta a esas preguntas, en cada uno de los procesos del embotellado, le vamos a dar mucha solución a muchos de los problemas que conocemos como contaminación. Principio de funcionamiento. Flujo de materiales. Flujo de información. Para continuar mi exposición, hice este diagramita que tiene que ver todavía con la contaminación, acerca de alguna que afecta a la inocuidad. Y en este diagramita quiero compartir que la manera en que se contamina un producto tiene un principio de funcionamiento. Y es el siguiente. Cuando nosotros empezamos a hacer cierto tipo de medidas, contramedidas, lo primero que hacemos es atacar el efecto. Entonces, hay tres conceptos que la gente, cuando empezamos a tomar contramedidas, no vemos la esencia de la causa y del efecto. Entonces, lo que ustedes pueden ver ahí es un dibujo que representa que es un contaminante, ya no en el que quiera, líquido, partícula. Entonces, empieza a caer, pum, 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 viene el ventilador, pasa por una banda y se acumula en algún punto. Hay tres elementos que hay que identificar. Número uno, ¿cuál es la fuente de contaminación? La fuente es el puntito amarillo, que es lo que debemos de atacar. Se ataca la fuente, quitas los otros dos. Número dos, el contaminante. En este caso, déjenme llamar el contaminante como la partícula azul. Y número tres, ¿en dónde se acumula? Pero lo primero que vemos los gerentes, los jefes, es atacar en dónde se acumula. Es un puento de nunca acabar. Es dinero mal invertido. Lo que necesitamos hacer es educar desde el gerente, el director general, para poder lograr esa forma de pensar diferente. Voy a poner otro ejemplo, que es muy similar. Cuando decimos, está fugando, tiene una fuga, lo hablamos a sentimiento. Cuando decimos, estamos hablando a sentimiento, significa que no hablamos con datos. Tiene fuga. Y resulta que la llave estaba nada más abierta. Vas con pruebas, en Japón decimos, vamos al Gempa, a comprobar un Gemmutsu. Y el Gemmutsu es evidencia. ¿Cuál es la evidencia? ¿En qué te pasas para decir que hay una fuga? B, cierra la llave. Si no cierra la llave, ¿cuál es la premisa? Hay un espacio por el cual está pasando entre el agua y la llave, está pasando el agua. Esa es una premisa, que tú estás viendo y puedes hacer más. Pero no puedes atreverte a decirle, el pack está dañado hasta que no lo abras. Tiene que estar basado en hechos físicos comprobables. Y eso habla del involucramiento. Cuando hablamos de buenas prácticas significa hacer las cosas bien y a la primera. Y eso cuesta mucho trabajo. Tiene que ver, no puedo dejar de tomar que el hablar de buenas prácticas de manufactura tiene que ver con un aspecto cultural. Y lo voy a decir con mucho respeto. Cuando somos chiquitos, nos enseñaron a vestirnos, a cambiarnos. pero cuando somos jóvenes y ya la gente da y te cambias, agarras la ropa y parece que estamos jugando básquetbol, la aventamos a la canasta, si cayó bien y si no, ya viene la chacha y lo va a repuntar. Pero el hacer las cosas bien y a la primera cuesta mucho trabajo. A mí, en lo particular. Y déjenme decir, hacer esa definición. Disciplina significa, para mí, es un concepto que yo escuché en una conferencia y lo adopté. Disciplina es, me guste o no, lo tengo que hacer. Ejemplo, tengo que hacer ejercicio porque mi edad requiere que haga ejercicio. Me guste o no, lo tengo que hacer. Tengo que comer más verduras y ser más disciplinado en mi dieta. Me guste o no, tengo que consumir más vegetales, más agua. Para mí, eso es disciplina. Me guste o no, que lo que me guste, que es bueno, pero me guste o no, lo tengo que hacer. Estoy proyectando tres ejemplos, amigos, Chef, que a mí nos ha sucedido en el pasado, más de ocho años. ¿Cuáles son los principales riesgos que hemos tenido de contaminación física? El primero y el más grande de ellos nos preocupa en todo momento es el vidrio. Vidrio, por ruptura de botellas, es veneno. Y cuando hacemos una botella es como si se la estuviera dando yo a mi papá. Así, con esa mentalidad tenemos. Que por cierto, en un término japonés, ¿por qué el japonés honra tanto al cliente? Y para él es algo muy respetuoso. Resulta que al estar estudiando japonés, la palabra Dios tiene una connotación y un sinónimo, un sonido muy similar a la palabra cliente. Entonces, no significa que para ellos los clientes sean su Dios, sino simplemente es para ellos un ente con gran respeto. Esa es la razón por la cual ellos hacen mucha la dedicación y a tal grado que no reciben propinas. ¿Verdad? Entonces, vidrio es el principal veneno en el embasado. Si quisiera que se llevan algo el día de hoy de inocuidad, que no hace daño, pensemos en esto. Cuando tú fabriques una botella, piensa que la estás embasando como si fuera para tu papá. A la persona ¿qué más aprecias? El video cuando se rompe tiene, les invito a que vean unos videos de YouTube Nacional Teográfico, de qué tanto es el impacto o la proyección de una botella cuando se rompe. Tiene un alcance que si nos pusiéramos a ver más detenidamente nos daría favor. Segundo, Capón, temas de filtración, temas de preparación, temas de dilución y el tercero no menos importante, hay un mosquito que ¿cómo nos da dolor de cabeza? Le llaman mosquito de la ruta. Ese mosquito, por más que tenemos trampas y bla, 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 hace su presencia en este producto que no queremos. Es una contaminación física. Luego entonces suceden otras como piezas desgastadas, como Horrens, porque resulta que las piezas eran muy caras y nacionalizamos partes. Lo que no contamos es que Lorrens se va a desgastar en la mitad del tiempo y ahorita tenemos que hacer un rincón por falta por producto contaminado. Por comprar caro, pagamos a veces dos veces más el costo del material. Corchos, cabellos, y es bien importante, aquí hay un tabú, y yo les digo que lo importante de la norma que esté abierta, eso hace interesante el proceso. cuando salimos del envasado y hay un cuarto aislado, la gente usa cubrebocas, usa cofia, pero cuando no está produciendo hay un dilema, ¿debo o no usar cubrebocas, debo o no usar la cofia? La respuesta es sí, porque después, pasando los días, si tú llevas una enfermedad, estornudas, no va a haber una contaminación al producto por el tipo de perfil que tenemos, pero sí vas a contaminar a las personas y ese es un riesgo que nosotros tenemos. El cabello, si no entramos con cofia, inclusive los que usamos bárbara, hay un riesgo de que se quede ese tipo de contaminante y que caiga el producto. La pelusa que viene del cartón. Y últimamente, no menos importante, detectamos esto. Cuando empezamos a envasar, a veces utilizamos ciertos accesorios que pensamos que estamos haciendo y no cuidar, pero en realidad estamos aportando algo que ni siquiera estamos pensando. Oye, coloca la tapa a mano, porque todos mis productos son sanales, no lo hace a mano. La gente, pues, hago como que se lavan las manos, pongo las instalaciones, pero garantizo poniéndole los guantes y de repente los guantes sueltan cierto tipo de polvito, no sé si lo han visto. Entonces, hay botellas que tienen ese tipo de polvito, por favor, considérenlo. Cuando hablamos de contaminación, estamos hablando no nada más de agentes externos, sino también del mismo perfil del producto. Resulta que el conferencista anterior dijo que no hay que producirse, no hay una orden de producción. Perfecto. Pero, ¿cómo identificar cuando haces un cambio de producto de un color oscuro a un claro, de una ñeva a un plata? Hay un grado hasta cierto tipo de contaminación cruzada. Y cuando envasamos un licor que tiene un cierto grado de azúcar y no se diga un producto con mayor cantidad de sólidos, olvídense, las contramedidas o las medidas de control tienen que ser más efectivas. Quiero hacerles una pregunta. Si yo pongo en un vasito un poco de tequila y le agrego dos, tres gotas agua de caña, la pregunta es, ¿va a haber crecimiento microbiológico? Dice una. Dice dos. Depende de la cantidad que la creen, ¿no? Depende de la cantidad que la creen. No, 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 a ver. ¿Qué creen? Que lo hemos hecho y no hay crecimiento. No hay crecimiento, lo hemos hecho físicamente, lo que sí es que hay contaminación física. A la hora de ver la botella está turbia, pero no hay crecimiento microbiológico. ¿Qué significa esto? Que por más que no nos lavemos las manos, no va a haber crecimiento microbiológico en el producto. Sin embargo, trae consecuencia a los cocineros. Y es ahí donde quiero continuar mi presentación. Hay contaminación química y nosotros debemos de saber en dónde está la fuente, en dónde está la fuente, el contaminante. Son tres elementos que debemos de conocer. ¿Cuál es la fuente? ¿Cuál es el contaminante y dónde se acumula? Y por último, la contaminación biológica. Estamos hablando de microbios, microorganismos. Ahora, quiero resaltar esta frase. La principal contaminación microbiológica se transmite en el envasado a través de las manos. Entonces, yo por eso le pedí a mi doctor, a mi médico, que por favor revisara la siguiente información. que son enfermedades que si aquí todos los presentes vamos a envasar un producto y no nos lavamos las manos, ¿qué puede ocurrir? Y lo que encontró fue lo siguiente. Mira, te puedes enfermar por un contagio de microorganismos y te puedes enfermar por un residuo de tóxicos. Esas son las dos principales causas. Y estos son los efectos. Pero dicho con palitos y bolitas y versión plaza sésamo, si ustedes toman una muestra de ¿qué será? De lavado de manos y aquí lo lavamos con pura agua, recolecta esa agua y empiezo a sembrarlo en estas cajitas que son más que nada cultivos. Es y el mejor cultivo para poder crecer un microorganismo se llama cuerpo humano. Es el mejor cultivo que puede encontrar un microorganismo para poder hacer esa flora. Entonces, cuando tú siembras aparecen así. ¿verdad? Háganle cuenta como si fuera un borracho que estuviera haciendo gargacos. ¿Viste? ¿Verdad? Así se ve. ¿Verdad? Pero para que eso suceda se requieren ciertas condiciones y lo único que necesitamos para que se detone es tiempo y espacio. Tiempo y espacio. Más aún si están todas estas condiciones. Entonces, lo que me dijo mi médico que les compartiera es lo siguiente. Hay que lavarse las manos de acuerdo a la norma y en cuatro pasos. Enjuágate, ¿verdad? Enjuágate, frota, sigue enjuagándola y si es posible con desinfectante y por último el secado. Si no hacemos esto y pudiéramos, esta diapositiva me gustó mucho porque la pueden encontrar en internet, es el tipo de bacterias, microorganismos que bien vistas al microscópico las pudieran obtener. Cuando alguien está estornudando, va al baño, no se lava, está tosiendo, se suena la nariz, toca algún animalito por ahí, va a visitar a un enfermo o sencillamente cambió el pañal de su bebé y no se lavó las manos, viene así. ¿Cuál es la consecuencia? Les voy a mostrar aquí dos cosas. ¿Cuál es el protagonista? Aquí, este es el protagonista, se llama E. coli, es una bacteria. ¿Y cuál es el efecto? Si no, las personas, cuando entramos al envasado, repito, no se va a contaminar el producto, repito, pero si la persona, por eso, si alguien viene enfermo y debe usar cubrebocas, bueno, trae algo que se llama el chirichacoli y el efecto puede ser una diarrea. Siguiente protagonista, una salmonella. ¿Cuál es el efecto? Fierre. Siguiente, hepatitis, ese es un virus, no es una bacteria. Estas enfermedades que estoy presentando, así que son clases de sésamo, son enfermedades que se pueden contagiar por no lavarse los manos. Estafilococos, neumonía, distéria, que yo me siento muy feliz porque el esposito ya hizo gran parte y cuando hablamos de la base de la cual yo estoy hablando que son buenas prácticas, tengo que hablar de la base de lo que es la norma de los 51. Entonces, yo quiero a través de un mapa mental decir cuáles son las diferencias. No voy a decir cada una de ellas, pero sí me llamó la atención y estoy resaltando lo más importante que sugiero que se comente. Cuando hablamos de disposiciones generales y hablamos de un control del envasado, tenemos que garantizar que los recipientes y todo aquello que tenga contacto con el producto esté en hombro. Estamos hablando de botella, tapa, inserto, líquido. Entonces, estas variantes tienen que verse con lupa. no puede, ¿cómo dice en garbashi? Garbashi, entra basura, salvasura. Entonces, no puede entrar algo, algo, no puede salir algo bueno si entramos con algo sucio. Si hablamos de esto, de los, de las instalaciones y de las, este, utensilios, yo les quiero decir una cosa. Necesitamos ver dos cosas. Número uno, yo actualmente estoy produciendo tequila y con esta conferencia que estoy escuchando ¿debo de hacer un cambio completamente en mis instalaciones? La respuesta es no. Simplemente lo que queremos vender es una restauración. Pueden haber cosas que están mal, pero acuérdense de la primera premisa, una de las primeras, el costo es limitado. Mientras tú estés entregando y comprobando que tu producto es sin ojo, puedes hacerlo de manera modesta tu proceso de producción, pero garantizando que el producto es sin ojo. Eso es bien importante porque no necesitas mucha lana para tener ese tipo de instalaciones. Algo que si es importante es que tiene que ser lo más fácil, tenemos que eliminar, como dicen los japoneses, lo más asqueroso, lo que no queremos hacer, lo que nos desagrada, eso es lo que queremos hacer. eliminar. Entonces, por eso el diseño de las instalaciones tiene que ser lo más fácil que se pueda. Tres cosas que quiero compartir con ustedes. ¿Cómo puedo mejorar mi proceso de producción garantizando la inocuidad a la entrada de un proceso de producción? Si ustedes entran al envasado, hay dos tipos de fuentes de contaminación que son los que vuelan en los que caminan, voladores y las trenes. ¿Están de acuerdo conmigo? Bueno, aunque pongamos puertitas, de repente alguien deja la puerta abierta, pongamos cortinas, es necesario poner ciertos controles y algo que nos ha ayudado a nosotros es, número uno, más si vivimos en un pueblito, como tequila donde el operador llega a caballo y llega de ordeñar las vacas. Entonces, eso es oro molido para los microbiomidos. Lo que es recomendable es poner esto, sales cuaternarias de amonio que te reduce la probabilidad de tener una contaminación. De verdad, yo lo que trato es transmitirles qué tan importante es una contaminación microbiológica. En Brasil tuvimos que cerrar una planta de helados por la contaminación de una bacteria que fue difícil de quitar. Ni lavando, ni quitando los equipos esa planta la cerramos porque la contaminación microbiológica fue fatal. De tal manera que era más barato quitar y cerrar la planta que estar eliminando ese tipo de microorganismos. Es fatal. Un microorganismo puede llegar a cerrarte una planta. ¿Cuál fue la contramida a nivel corporativo? Sales cuaternarias de amonio. Hay algo que estamos utilizando en Japón que son las guardas color ámbar como la playera que trae el caballero color ámbar. Todas las botellas que se meten al envasado pasan por guardas antes de llegar a la ecuagadora y esas guardas son de color ámbar. ¿Por qué razón? Hay un estudio donde los microorganismos o los insectos sobre todo voladores repelen ese color. Y estamos usando a nivel mundial nosotros como una contramedida para contrarrestar ese tipo de contaminación. La tercera empezamos a lavar con líquidos desinfectantes tipo lavanda porque no les gusta este aroma. Entonces lavando valga la redundancia con lavanda con guardas de color ámbar y con sales cuaternarias es una buena práctica de manufactura que les puede ayudar a su negocio a su empresa. Estos son ejemplos de lo que no queremos y lo más difícil estamos hablando aquí del uso del equipo de protección personal a veces como que tratamos de usarlo lo que tratamos de reflejar aquí es la forma correcta de que debe colocarse una copia es el correcto es el incorrecto y usamos las copias como si fueran boinas otras plantas ni siquiera usamos copias y los que tenemos problemas de caída de cabello menos sea o sea no queremos usarlas. Si hablamos de objetos que se pueden caer permítanme darles a conocer que lo recomendable es tener artículos plumas que tengan esta función de oprimir y que salga solita la puntilla porque si usamos las plumas que a mi me gustan muchísimo como escriben pues se puede caer el tapón los botones eliminados de las camifas es otra buena práctica de manufactura y eliminar todas las joyas entonces aquí batallamos con las hermosas damas porque cuando entramos en el envasado pues no queremos que entre con maquillaje es una buena práctica claro y disminuir el riesgo pregunta de examen aquí no hay examen pero si el alcohol es en sí un líquido que no tiene propiedades de crecimiento microbiano cuando hacemos la dilución ¿cómo garantizamos que el líquido en este caso el agua no vaya contaminado? y esto es el control operacional usamos lámparas UV para asegurar ese control operacional y ese es el agua que utilizamos para diluir nuestro producto sin embargo los materiales pues también quedan expuestos tenemos que garantizar que venga y pone ese grado de requerimiento a lo largo de todo el proceso de envasado desde la molienda desde el que lo fabrica hasta envasado hay infinidad de riesgos aquí lo importante no es ver el listado de controles operacionales que hay que poner en un negocio aquí lo importante es lo siguiente cuando hablamos de BPM bueno prácticamente estamos hablando de un nivel de cultura y lo que repito lo que buscamos es educar a nuestra gente desde el director hasta el operador y es un tema cultural en este slide mostramos los materiales que están en contacto directo aparte de la botella que están en contacto con el líquido y que tienen que tener esa propiedad y no cuidar afortunadamente digo afortunadamente porque nuestro producto no se contamina tan rápidamente si hiciéramos una producción de yogur de leche o de helado les juro que sudamos sangre porque mientras está el inóculo haciendo su trabajo si no detenemos el si no enfriamos el producto en un 2x3 háganme cuenta que hay una depravación las bacterias están en todo su esplendor entonces hay que enfriarlas para tener el crecimiento y si no enfriamos eso pues obviamente sigue el proceso y eso sucede en la cadena de suministro con el cliente por eso este producto que manejamos que se llama tequila tiene la bondad de la fecha de caducidad pues no no es tan definido es muy bondadoso es muy noble y dependiendo de la caracterización y del perfil del producto requiere ciertos lavados o no más agresivos depende de los sólidos depende de la cantidad de azúcar la segunda parte esa es la fábrica y la primera fue disposiciones generales la segunda se llama fábrica que es aparte de la norma 251 pero la parte que yo quiero resaltar es esto documentación esta en dos tres palabras nos sirve para hacer la trazabilidad del producto y aquí lo que buscamos es no retrabajar que el operador no esté lleno y lleno y lleno de formatos lo que buscamos es que el operador tenga más espacio libre para que esté analizando lo que esté pasando en su equipo esto le llamamos simplificación administrativa estamos eliminando el papel de tal manera que el operador casi casi el mismo equipo te avise cuando se está infartando antes que se descomponga y esto en internet lo pueden encontrar como Ethernet es lo nuevo que hay en en Italia y en Japón si el negocio es más pequeño estamos hablando de un establecimiento el nivel de detalle obviamente disminuye y cuando hablamos de buenas prácticas pudiéramos aprovechar que la base un sistema para garantizar esas buenas prácticas definitivamente tiene que ser el sistema de inocuidad en español en español le llamamos así otro de puntos de análisis de peligros de puntos críticos de control cuando ustedes se metan a la norma porque ahorita no venimos a leer la norma ven ustedes que hay estos términos desde mi punto de vista me gusta mucho este término el punto crítico de control y las contramedidas dicho en otras palabras la aplicación de los 12 principios del sistema y que se traduce en dos o tres palabras en perfequisitos que son aquellas contramedidas que nos van a garantizar que el producto sale y no bueno este es mi ejemplo práctico este ejemplo nos costó horas de paro y se refiere a mi punto crítico de control en el envasado puede venir la botella la botella no estoy diciendo los demás materiales la pura botella puede venir contaminada con lo que ya mencionamos anteriormente pero la manera que yo puedo garantizar que sea inocuo es garantizando que se tengan estas condiciones esta es una lavadora y hay otra tercer permiso que hay que considerar cuando no tenemos dinero y en lugar de lavar estamos sopleteando sopletear no es limpiar sopletear dicho a términos normales sopletear es remover es mover del lugar sopletear no es una buena práctica que debe de realizarse en el envasado más aún si estamos cerca de una empacadora porque el riesgo o la probabilidad de contaminación es mucha entonces necesitamos hacer este tipo de prácticas en el área del envasado esta es una empacadora y lo que estamos viendo voy a mostrar dos ejemplos esta es una botella redonda y vista la botella más o menos por aquí cuando está siendo lavada lo que estamos visualizando es el centro de la botella el centro de la botella la verticalidad y esta es una botella ¿se puede decir rectangular? y hay ciertas condiciones que se tienen que cuidar en Japón la conocemos como análisis de condiciones y esto es esto es no es pregunta de examen pero son términos que ustedes deberían estar anotando el análisis de condiciones implica tres cosas número uno si yo muevo al equipo eso se conoce como un setting se conoce como una condición de operación ejemplo temperatura presión velocidad yo le moví a la máquina esa es una condición de operación segundo cuando yo le muevo yo tengo que conocer como cocinero chef operador técnico ingeniero le moví y que sucedió en el equipo se hizo hacia adelante se hizo hacia atrás porque estoy moviendo el parámetro número uno el setting número dos el efecto en el equipo y número tres si yo le moví que sucedió con el producto la tapa salió apoyada la tapa sale bien entonces esas tres cosas se conoce como análisis de condiciones que cuando conocemos esas tres cosas contribuye el principio de funcionamiento de los equipos lo que teníamos es que el equipo no estaba en condiciones básicas esta es la parte normal y el principio de funcionamiento de una empagadora este es un ejemplo de una empagadora italiana lo que ustedes ven aquí no es un boomerang es el efecto o estoy tratando de dibujar como se ve el efecto de lavado a manera de sombrilla y cuando está en una posición desequilibrada pues no se respeta esa forma de abanico si ese abanico no se da en el centro de la botella y toca las paredes de las botellas es posible que si y si no respetamos el tiempo de residencia es posible que la botella en sí se quede todavía contaminada y no alcancen a salir las partículas es importante medir la capacidad de nuestro equipo ¿a qué me refiero? nuestro equipo tiene una limitante no va a remover ejemplo si tiene cierta velocidad y no me refiero a la capacidad de botellas por minuto me refiero a la capacidad de remoción de su equipo voy a apoyarme con la siguiente diapositiva es la misma esta es la boquilla que expulsa el líquido lo que está en naranja es el líquido con el que lavamos y el principio de funcionamiento son dos equipos en el primero la boquilla entra a la botella en el segundo la boquilla lo hace desde el exterior de la botella esos cuidados o esos criterios se tienen que cuidar para no dañar o despostillar nuestro material las partes que hay que cuidar los controles el set of light los puntos de ajustes que requieren mi principal peligro en el envasado que es el vidrio es forma del chorro la presión de lavado mayor a dos bares el centrado de la botella el centrado de la boquilla y por último la posición de la boquilla son algunas de las cosas que nosotros debemos cuidar para garantizar que el producto salga inocuo es importante saber cuántos gramos de calabaza materia extraña es posible que puede eliminar mi equipo ejemplo si puede eliminarte .5 gramos pero por alguna razón el proveedor de la botella sopleteó pintó removió y le metió polvo a la botella y te viene con un gramo por más lavado que tengas con dos presiones de bares el producto se va a ir contaminado debe de haber esa caracterización de equipo si no se hace eso estamos con los ojos cerrados esto se llama ciclo infinito esa es la metodología hoy en día la norma 251 tenemos cosas que hacemos bien tenemos cosas que nos hacen falta hay áreas de oportunidad no queremos inventar el hielo negro primero buscamos restaurar y restaurar significa hacer lo que necesita mi negocio y yo me hago responsable de la inocuidad de mi producto con el dinero que tenga eso es restaurar hacer más un poco y el mejor sistema no es x y o z el mejor sistema es el que haces con el menor presupuesto ese es el mejor sistema y una vez que logres esas condiciones ideales lo que sigue es mantenerlas y eso es mantenerlo se llaman estándares y esos estándares son los que nos da el sistema una vez que tenemos esta restauración continuamos con la mejora pero para continuar con la mejora yo creo que todavía nos hace falta mucho tramo por recorrer conclusiones con este material nosotros lo que queremos es garantizar la inocuidad de los alimentos estar conscientes que la imagen del producto puede afectar una futura compra y que al final de cuentas la parte de inocuidad significa una pérdida hacia mi negocio hacia mi trabajo la inocuidad no depende de mi jefe ni de mi empleado depende de todos gracias gracias